Hoy hemos venido a Alemoa a compartir con miles de jóvenes vascos y vascas una charla y una reflexión. Y en ese sentido hoy queremos aprovechar esta ocasión que estamos aquí con miles de jóvenes vascos y vascas para trasladar un mensaje a la juventud vasca. El próximo 28 de abril y luego en las municipales vamos a tener oportunidad de dar un golpe en la mesa, de decir que los jóvenes tienen derecho a vivir en un estado y en una sociedad que les proteja, que no les prometa una vida llena de facilidades tras estudiar mucho, sino que tiene que ser, y que después les defrauda porque el neoliberalismo les ha defraudado, una sociedad que les proteja en sus derechos. Y eso solo se puede hacer construyendo la República Vasca. Estamos convencidos y convencidas de que el próximo día 28 los jóvenes y las jóvenes de este país van a votar Euskal Herria Bildu porque votar Euskal Herria Bildu es el modo y manera más eficaz de hacer antifascismo, de hacer feminismo, de hacer ecologismo y de luchar por la República Vasca y por un estado que proteja a nuestros jóvenes.